Esta es la historia de una región al sur de Europa, donde la densidad de población es comparable a la de Siberia. La pérdida de la industria relacionada con las materias primas ha llevado a la despoblación brutal. La pérdida de la industria relacionada con las materias primas La fauna salvaje prolifera. Los lugares de culto se pierden. La pérdida de la industria está en nuestras manos.